Apple lanzó hace unas horas la Release Candidate de iOS 17.5, es decir, lanzó la versión final beta, lo que significa que para la semana entre el lunes o el martes tendremos la versión para todo el mundo de esta actualización. Aún así, en este vídeo te voy a contar todo lo que debes saber antes de actualizar a esta versión, por qué hacerlo, por qué a lo mejor no es tan conveniente, aún así conoce todos los detalles. Y antes de nada debes saber que esta actualización llega prácticamente un mes antes de la presentación de iOS 18 y también de su primera beta, por tanto, esta actualización ya es como una preparación de este nuevo sistema operativo que conocemos algunos detalles, pero ojo, quédate en este vídeo porque esta actualización sigue siendo algo importante. Nos vamos con los dispositivos compatibles, ya sabéis, a partir del XS y XR y quiero que sepáis que esta actualización no llega sola y es que llegará con las nuevas versiones de iPadOS, de WatchOS 10.5, de TVOS, de HomePod OS, de Vision OS y también para aquellos que aún tengáis iOS 16 o no hayáis actualizado iOS 17, tendréis iOS 16.7.8 disponible para los dispositivos compatibles. Esta versión RC me ha pesado unos 6,5 GB y que sepáis que la versión final de iOS 17.5 no pesará tanto, pesará sobre 2 GB aproximadamente. Pero vamos allá con las novedades de esta versión y empezamos con los nuevos fondos de pantalla. Se trata de los nuevos fondos de pantalla del Orgullo 2024 que podréis encontrar en las versiones de iOS 17.5. Nos vamos aquí a los fondos de pantalla y encontraremos 5 versiones de este efecto con la palabra Pride que tiene diferentes tonalidades y que podéis descargar desde aquí y además tiene una pequeña animación cuando desbloqueamos el dispositivo cambiando así un poquito su orientación. Además, os voy a dejar en la descripción también la forma de descargar los fondos de pantalla de los nuevos iPad Air y iPad Pro que son bastante bonitos. Bueno, aunque están disponibles para los iPad, también hay sus versiones de iPhone que os dejaré en la descripción para que podáis descargarlos y poder utilizarlos. Y ojo porque junto con esta actualización también va a venir una opción para detener el seguimiento de los trackers, es decir, de los AirTag de otras personas o de dispositivos Bluetooth de terceros de seguimiento que nos van a avisar si nos están rastreando y no nos pertenecen. Esto es fundamental y vendrán con iOS 17.5, una alerta que es multiplataforma que funcionará tanto en Android como en iOS. Además, ya podemos tener en esta actualización un modo reparación, es decir, no tenemos por qué quitar la opción de buscar mi iPhone si vamos a mandar nuestro dispositivo a reparar, sino que directamente aquí en nuestra aplicación de buscar mi iPhone podemos darle a borrar el dispositivo y nos saltará esta alerta para activar antes el modo reparación si es que lo vamos a mandar a reparar y creo que esto es una función bastante útil que os recomiendo utilizar ya que a lo mejor puede haber algún problema y así seguiremos teniendo el Apple ID en ese dispositivo. Además, en esta RC también se ha introducido una opción que si buscas en el Spoilite un podcast o la palabra podcast te aparecerán los últimos podcast que has escuchado. Puede ser interesante, incluso en el código de iOS 17.5 se han filtrado los nuevos altavoces de Beats, los Beats Pill, que es como una pildorita que bueno, esto es un altavoz que se había filtrado también con algunos famosos que lo han estado mostrando estos días pues ahí tenemos este nuevo dispositivo, este pequeño vídeo y también los que estáis viviendo en Estados Unidos que sepáis que la aplicación de Apple News ahora tiene una opción aquí en los ajustes para usar diferentes opciones de manera offline simplemente algunas noticias, algunos artículos, incluso algunos juegos como estáis viendo por aquí. También en el propio código de esta versión hay una aclaración sobre el Apple Pencil Pro ya sabéis, disponible solamente con los últimos iPad Pro y iPad Air donde el iPad necesita estar en orientación vertical para encontrar este artículo así que bueno, pues una cosa que debéis saber de esta opción. Y también os quiero hablar de la aplicación de cámara de Final Cut ya sabéis que Apple presentó una nueva aplicación para iPhone y para iPad que se llama Final Cut Camera está disponible como una aplicación independiente y además vas a enviar el material que estés grabando a la aplicación Final Cut Pro que se va a poder utilizar como una aplicación de captura de vídeo también con controles manuales esto es algo bastante interesante, una aplicación de vídeo en nuestro iPhone pues va a estar disponible gracias a esta aplicación eso sí, tendremos que esperar a la primavera, es decir, dentro de poquito yo creo que será con iOS 18 y con iPadOS 18 que tendremos esta aplicación, por lo que aún queda más o menos sobre un mes para que podamos descargar esta aplicación quiero que sepáis porque ayer nos dije una fecha en el vídeo de resumen del Apple Event que os voy a dejar por ahí arriba. También para aquellas personas que habíais tenido un error con la alarma y esto era algo bastante habitual que estaba pasando con iOS 17.4.1 que sepáis que Apple ya está trabajando en una solución pero vendrá con esta versión que estamos hablando ahora mismo iOS 17.5 y no habrá una versión intermedia como yo creía que podría ser iOS 17.4.2 En cuanto a rendimiento, la verdad que no hay mucha variación de momento con las betas anteriores y esta versión final por lo tanto podemos esperar que más o menos los datos de rendimiento sean muy parecidos a los anteriores. En cuanto a batería ya sabéis que debemos esperar a que la versión esté publicada para la semana y podamos testearla durante algunos días para conocer un poquito más en detalle la batería y el rendimiento de la autonomía. ¿Cuándo sale finalmente? Pues mi apuesta ya os digo que es el lunes 13 o el martes 14 de mayo del año 2024. Así que estáos atentos al canal, a mis redes sociales y aquí en este canal también encontraréis todos los detalles de esta actualización con todas las novedades. Y por último os quiero dar algunos consejos antes de actualizar. Lo primero de todo, actualizar tus aplicaciones. Normalmente con una nueva actualización vienen las actualizaciones de las aplicaciones para adaptarse a esa actualización y también para corregir diferentes errores. Otra cosa es recuperar un montón de espacio que probablemente tengas de actualizaciones anteriores. Espacio, por ejemplo, como librar el caché de algunas aplicaciones o incluso el almacenamiento de aquellas aplicaciones que no utilices. Y por último, reinicia tu dispositivo después de actualizar ya que esto liberará algo de caché y creo que es fundamental. Al menos de vez en cuando, ya os digo, reiniciar tu dispositivo. Así que chicos, no mucho más. Para la semana os contaré todas las novedades que tienen muchas más que estas que os he hablado. Pero como siempre es importante que conozcas los detalles antes de actualizar para que no te lleves ninguna sorpresa. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, os espero en los comentarios y nos vemos ahora sí en el siguiente. Chau, chau. Chau. ¡Gracias!